Víctor Prubós, un nuevo enduro del verano, Honda Motor de Argentina nuevamente presente y hoy con qué maquinita que tenemos ahí atrás, eh Hola Pedro, bueno un gusto estar acá otra vez, verte y estar en el enduro del verano, el máximo acontecimiento de lo que es el enduro a nivel latinoamericano y obviamente Honda presente y esta vez con una estrella, ¿no? con la Africa Twin, la nueva Africa Twin en sus dos versiones, el estándar y la de Endure Sport que bueno, trae muchas novedades para los amantes de todo terreno y también la gente que le gusta hacer travesías, que le gusta tomar la ruta y hacer kilómetros es un producto que se presta para eso y viene muy renovado así que se van a llevar a una sorpresa, sin duda bueno, en realidad con el lanzamiento de Africa Twin quisimos hacer algo muy importante y como vos bien decís, arrancamos en Arahuac en la semana anterior queremos agradecer a todos los periodistas que se acercaron y a los habituales testers de los nuevos modelos que vinieron a disfrutar, un día espectacular y bueno, pudieron probar la Africa Twin esa fue la primera parte que hicimos para la prensa continuamos esta semana a mediados de semana se hizo una travesía del Mar del Plata Cariló con usuarios de Africa Twin a quienes invitamos para pasar un día y que puedan probar el nuevo modelo también fue todo espectacular y hacemos el cierre aquí, en el enduro de verano con la presencia de nuestro mayor representante a nivel internacional que es Kevin Benavides, el argentino que nos representa en el Dakar y bueno, va a estar circulando, va a estar haciendo una demostración en el circuito con la nueva África y firmando autógrafos obviamente aquí en la carpa de Honda Motor de Argentina y aparte, ¿cómo está el equipo nuevo con Luzardi? bueno, acá en el enduro de verano vamos a tener la presencia del equipo oficial Honda de Aván Guiral Motos con los hermanos Guiral obviamente y con Juan P. Luzardi que va sin duda a representarnos de la mejor manera para ver si repetimos victorias ya que el año pasado Honda tuvo la victoria a través del equipo de Guiral con Poli en esa oportunidad así que bueno, apostamos mucho a eso y a todo lo que estamos haciendo realmente empezamos un año con el lanzamiento de África Twin y con varias novedades que vamos a irle transmitiendo ¿cuáles son? alguna punta de las varias novedades ya van a tener ahora marzo también se viene algo nuevo que el mercado lo está esperando la CB500X va a estar aquí y durante el año vamos a tener otras novedades apostando al mercado de la moto y a la mejora de la industria de la moto para todos bueno, y para cerrar un poco de la estética de este hermoso arm lugar dacariano, africano teníamos que darle ese tono por lo que es África Twin y por la victoria de Honda en el Dakar la reciente victoria repetir después de las que tuvo en los años 80 entonces queríamos darle esta ambientación que se presta mucho para el clima que hay de motociclismo y de verano aquí en Gelsen así que bueno, cerrando lo que entendemos es un evento de lanzamiento de África Twin realmente integral y completo y para todo el mundo la frutilla del póster y la despedida de mi parte todo con 3 años de garantía por supuesto todos los modelos Honda 3 años de garantía exceptuando lo que es ATV y motos de competición pura pero todo lo demás 3 años de garantía bueno, de parte nuestra el agradecimiento motos argentinas como siempre acompañando hace 40 años a Honda Motor de Argentina así es, gracias Pedro por estar y siempre encontrarte es un placer, saludos a todos